... Le da también hacia la banda contraria, se va moviendo, la va buscando la pelota del primer banco contra la cerca. Va uno para la goma, el otro para la segunda y está llegando con un 2A y otra más. Se va despegando, gran más sale... ...Raciel y se va al pecho. bueno comienza a producir la tanda de los alazanes que es un aspecto que no se destacó mucho frente al picheo de industriales pero es un equipo que tiene potencial en su ofensiva y la colocación de Raico como tercer bate hoy no ha podido no había podido sacar la pelota del infil y ahora pega ese 2way bien largo por la banda para sacar de la lomita a Joandicro así que situación difícil para pinar